Estimados doctores, les habla su amiga Joana Benevec para pedirles de favor que piensen en lo siguiente. Si ustedes recetan medicamentos nacionales de altísima calidad como los que venden farmacias similares, al ayudar a sus pacientes a gastar menos, ustedes tendrán más pacientes y les irá mejor. Por lo tanto, ayuden mucho y ganen más.